¡Ey! ¿Pero qué pasa chavales? ¿Qué tal estáis? Yo soy Blex y estamos de nuevo al canal. Antes de empezar con el vídeo, como siempre, quería recordaros que en descripción tendréis mi canal de tweets, que estamos a nada de los 9k de seguidores, así que oye, si os pasáis, se agradecería mogollón. Y dicho esto, vamos con el vídeo. Pues bueno, como bien sabréis, en esta nueva temporada hay bastantes buenas recompensas en el pase de batalla y es normal que todo el mundo quiera llegar cuanto antes. Entonces, para eso, os vengo a traer una guía de cómo conseguir experiencia muy rápido para que podáis obtener las máximas recompensas posibles en el menor tiempo. Antes de nada, también quería recordaros que si sois nuevos y le dais al botón de suscribirse, activáis la campanita y un pedazo de like, se agradecería mogollón, ya que mucha gente de la que ve mis vídeos no está suscrita. Entonces, pues oye, la verdad es que se agradecería que también en YouTube estamos a nada, si no hemos llegado ya de llegar a los 4.000 suscriptores y oye, es una cifra muy bonita. Y ya sé que sí, no me enrollo más y vamos con el vídeo. Pues bueno, el primer truquillo sería tan simple, tan simple, como coger monedas de experiencia. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, como bien sabréis, hay diferentes tipos de monedas. Hay monedas legendarias, que si no me equivoco, solo se pueden obtener cuando vas en coche. Hay monedas moradas, las cuales es como que se esparcen y tienes que coger todas. Hay monedas azules y hay monedas verdes. Pues bueno, eso es tan simple como mirar un vídeo en YouTube con la ubicación, que es que tardáis a lo mejor, os metéis en un modo como por ejemplo, refriega de equipos en el que reaparecéis y tardáis a lo mejor 5-10 minutos o una partida. Tan simple y a lo mejor en una partida podéis conseguir mogollón, mogollón de experiencia a base simplemente de conseguir monedas. Si no encontráis vídeos y queréis que suba yo un vídeo con las ubicaciones, pues simplemente ya os digo, me lo ponéis en los comentarios y yo me informo y os subo los vídeos. El segundo truco es un truco, pero que de verdad, que a lo mejor vosotros lo hacéis inconscientemente, pero es que es un error que mucho, mucha, mucha gente comete y es que cuando a lo mejor, por ejemplo, tienes que abrir un cofre o cualquier cosa y está, yo que sé, apoyado en un váter, en una estantería, lo que hacemos, o bueno, yo al menos lo que hago es romperlo, ¿sabes? Llego directamente y en vez de abrirlo, lo rompo. ¿Qué pasa con eso? Pues bueno, que si lo rompes, te da la recompensa claramente más rápido, pero el problema de eso es que luego la experiencia no te la cuenta. Sin embargo, si tardas, aunque sea a lo mejor un segundo más abriendo el cofre, sí que te da la experiencia. ¿Vosotros cómo sabéis? Cuando tú abres un cofre te da experiencia. Pues bueno, para que os hagáis una idea, mirad qué pasa si lo rompo. A ver, normalmente no rompes el cofre tal cual, rompes lo que hay debajo, pero bueno, como habréis visto, cuando lo rompes no te da absolutamente nada y es debido a lo que os digo, que cuando rompéis no da y cuando abrís sí. Entonces, a ver, si estáis en un apuro, tenéis que coger armas lo más rápido posible, pues tampoco perdáis tiempo abriendo el cofre, pero si tenéis tiempo, no ha caído gente y tal, pues de verdad, tomaros aunque sea un segundo, que es lo que vais a tardar en abrir el cofre. Lo tercero sería tan simple como hacer desafíos semanales. Como bien sabréis, Fortnite saca todas las semanas nuevos desafíos. Ya no me estoy refiriendo a los ocultos ni nada, me estoy refiriendo a los semanales, que es que ya os digo, a mí sinceramente me da muchísimo palo hacer los desafíos, porque, no sé, a mí me gusta jugar y ya está, no me gusta estar pendiente de hacer desafíos y tal, pero bueno, para los que os guste, si queréis subir rápido de nivel, es que es lo que os digo, os metéis en refriega y a lo mejor en media hora, una hora como mucho, tenéis hecho los desafíos y ya podéis estar disfrutando de la partida, de jugar normal y además ha subido de nivel muy, pero que muy rápido, o sea, tan simple como hacer desafíos semanales. Luego, por ejemplo, otro muy importante son los desafíos ocultos. Los desafíos ocultos son un poco más complicados que hacer, pero bueno, no hay nada que no se pueda hacer. Es tan simple como buscarlo en YouTube, que en YouTube hay mil guías que te lo explican, entonces los ocultos te suelen dar más experiencia aún. También es verdad que son menos, a lo mejor de desafíos ocultos tienes dos o tres a lo máximo, pero es que te dan muchísima, muchísima más experiencia que lo que puede darte un semanal. ¿Ok? Un semanal a lo mejor, por ejemplo, dar las gracias al conductor del autobús en un par de partidas te dan 15.000 de experiencia, pero es que a lo mejor simplemente haciendo un oculto que en una partida lo tienes hecho te dan 25.000 de experiencia. Por eso os digo que, ojito, piojito. Y bueno, ya el último truquillo de este vídeo, sé que hay más, si queréis que suba otra guía contando diferentes consejos para subir experiencia, simplemente hacedmelo saber en los comentarios, pero el último sería tan simple como aguantar top y matar. Antes de nada esto es muy generalizado, así que esperar un momento que os lo explico. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, como bien sabréis, Fortnite da mucha experiencia por aguantar, por matar también, pero es lo que siempre dicen, si tú ves cualquier vídeo te recomiendan que aguantes, más que nada porque a lo mejor te va a rentar muchísimo más aguantar al top 10 antes que hacerte una o dos kills. Así que, ¿cuál es mi consejo? Mi consejo, sé que es aburrido, o sea, las cosas como son normalmente, mola más jugar una partida normal, pero es que si te metes en refrieras y te metes en estos modos de juego, por decirlo, en los que reapareces, ganas muchísima, muchísima experiencia. ¿Y esto por qué? Pues simplemente por el hecho de que como estás reapareciendo todo el rato, prácticamente aguantas hasta el final de punto, y al aguantar hasta el final de la partida, ya de por sí la experiencia máxima de top te la vas a llevar, y además de eso, como sabréis, tú matas, reapareces, te matan, reapareces, reapareces, entonces a lo mejor en una partida te puedes llegar a hacer, así con la tontería, pues 20 kills, ¿sabes? A ver, también depende de la partida y todo, pero esas 20 kills puntúan exactamente igual que unas kills en arena, entonces a mayores de llevarte ya la experiencia de top, que es que te vas a llevar prácticamente a la final, porque como sabréis la refriega, a lo mejor estás 15 minutos jugándola o algo así, que es igual que una partida normal, una partida normal si la ganas, pues durará 15-20 minutos, entonces aparte de llevaros toda la experiencia de haber conseguido el top, os la lleváis de kills, por eso os digo que es una chetada máxima, así que bueno, eso sería todo por hoy, si os ha gustado, simplemente si sois nuevos, suscribiros, darle un pedazo de like, compartir, y no olvidéis comentar que os ha parecido en los comentarios, si tenéis alguna otra idea de algún vídeo que queráis que suba, ya sabéis, todo en los comentarios, muchas gracias también a los que os paséis por mi canal de Twitch, de verdad, que se agradecen mogollón, no me quiero enrollar más, y nos vemos en la próxima, adiós.